Mi mamá, deja de llorar que solo es un escobazo de escoba ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Cuiden a sus novias a lo suelto ¡Aaah! ¡Taje sabroso! ¡Mi cu! ¡Lo! Esperando a que termine de ver memes para que... Para que lo olviden Mientras tanto, en YouTube La vida no es un anime ¿Has tu vida un anime? ¿Sí o no? ¡Sí o no, pendejo! ¡No, cabrón! ¡Sí o no, cabrón! ¡Me voy a poner un putazo! ¡Sí o no! Y en otras noticias increíbles Su pareja se conoció en una pelea de comentarios en Facebook ¿Qué haces, amor? ¿Llenando unos papeles? ¿De qué? ¡Allá! ¡Allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Puta, qué asco! Debe ser nivel 10 en memes Para encontrar a Firulais ¡Concéntrate! ¡Al ojo! ¡Al ojo nomás! ¡Ya me encontré! ¡Ya me encontré! Si no las he encontrado hasta ahora ¡Deshonor! ¡Deshonor! ¡Qué deshonor! ¡Qué vergüenza! ¡Ahí estaba en la escalera! ¡Esa rata! ¡Esa rata! ¡Ese rata! ¿Qué le fallece, señor? Amor, ven a mi casa No puedo Estoy re-modrado Es harina Estoy sola ¡Métele turbo! ¡Métele turbo! ¡Soy veloz! Soy veloz ¡Soy un rayo! ¡Bromo! Compre un televisor Y llévate una lavadora ¡Ay, bien malleado! ¡No se malepe! ¡No se malee! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Como me quiero ver! ¡Con que viendo cochinadas y a calenturientos! ¡Oh, ya valieron madre! ¡Como me veo! ¡Oh, ya! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Puedes tener el mejor teléfono del mundo! ¡Pero no tienes mi número, baby! ¡Oíste cosita rica! ¡Ja, ja, 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 ja! Y en cuanto a noticias noticiosas para noticiar a gente bien noticiosa Banda de delincuentes invadió casa del profesor mientras dictaba clases por Zoom ¡Ala, na, 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 la delincu... ¡No! Mientras tanto ¡Detente COVID-19! Yo me rindo Aquí con Rodolfo ya tenemos la torta, mamá ¡La torta! ¡Balón! ¡Duro con él! ¡Duro con él! ¡Duro con él! Tía May diga vaso Vaso Al tío Ben me dieron un balazo ¡Feliz día del hombre! ¡Aplausos, chicos! ¡Aplausos! ¿Qué sería del mundo sin sus mentiras y engaños? ¡Oh, esa es mentira! ¡Calumnia, nomás calumnias! ¡Ubícate! ¡Uy, qué rico! ¡Deliciaza! Aprovecha, marrano... ¡Valea! O sea, sí, pero no son formas... ¿Por qué lo dice tan brusco? ¡Valea! ¡Valea! ¡Oh, ya! Me más respeto, me más respeto Nadie, absolutamente nadie Mi papá cuando yo nací Bien, ya cumplí mi misión a ti ¿Y eso en qué afecta a Optimus Prime? ¡Deliciaza! ¡Estos podríamos ser nosotros! ¡Pero te huelen las patas! ¡Maldición! Si quieres que una mujer se enamore de ti Dale poesía Si Santa no trae nada Recuerda que yo te traigo ganas, baby ¡Ay! Lo odio por ser lindo Y encuentro noticias noticias Pero noticias de la gente Bien noticiosas Que noticias 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 Noticiosas ¡No, mames! Pinche paloma Cuando no te toca, no te toca Creyó que un taxista la iba a secuestrar Y lo denunció El hombre hablaba con su hijo sobre la cena Sueña siempre, se lo intenta y así pronto te unparás Los tatuajes son mi vida Perdón mamá por llevar esta vida tan loca Que rebelde, que rebelde Que es esto Que alocado, no, no, que alocado Mientras tanto en las historias de América Estoy lista para mi examen de cálculo Cuando las personas no creen en ti Lo mejor es dejarlos callados Bien dicho Claro, que claro, así se habla, así se habla Unos momentos después Saqué dos en mi examen de cálculo El hedor del fracaso no desaparece Como frena la gente normal Exacto Como frena las leyendas Solo diré Otro level Otro level Radical El padre Bad Bunny no existe El padre Bad Bunny ¿Qué? Aguanta, aguanta ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué están viendo mis ojos? No, no Increíble ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Y en otras noticias random La policía quemó tres toneladas de mar Y dejó a todo el pueblo El aire no es tóxico Cuando te llevas toda la belleza Y no le dejas nada a tus hermanos Cuidado, si tocas Verás imágenes solo para adultos Uy, no Uy, no Uy, 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 uy Delicioso Delición ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo caímos en el tonto truco de Solo para adultos? Cuando lleva semanas sin rezar Lo siento mi mentor Te he fallado Te he fallado El Michi otaku no existe El Michi otaku ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Cuidado con los cuernos Al bajar La vida se ha preocupado tanto por mí Diosito Si mi novia me engaña Mándame una señal Respirando profundo Dejando que repercute en mi ano En mi ánimo